La quiterapia de alta dosis ha sido una cosa enorme, yo creo que es de las cosas que más satisfacción me han dado. Primero, porque costaba un dineral, para nosotros, para el DIF, era mucho dinero, un millón de dólares. Segundo, porque no nada más es traer el aparato, sino hacerle adecuaciones al búnker, que ya está aquí y que costaba mucho hacerlo. Tercero, se nos atraviesa la pandemia y fue dificilísimo el poder llegar ese aparato aquí. Después, la pastilla que trae todas las energías que son con lo que trabaja ese aparato. Después, capacitar a toda la gente. El que hoy estemos viendo que estas mujeres que padecen cáncer puedan tener un tratamiento que en vez de 72 horas de estar en una posición súper incómoda, lo puedan hacer en una hora, para mí es de verdad un gran logro, pero no nada más mío. Ustedes, los medios de comunicación, tuvieron mucho que ver, porque me dieron espacio, me dieron cabida a ir a hablar y sensibilizar a todo el pueblo, que fuera la feria, que apoyara, que fuera la ganadera, que apoyara, porque en la ganadera se subastó desde un pollo, una gallina, un conejo, la gente llevaba, y ellos mismos se llevaban a veces sus mismas cosas, pero cooperaban. Es decir, este logro es del gobierno del estado, es del DIF, porque a mí me toca encabezarlo, pero es de todos, es de ustedes, los medios de comunicación, es de todo el pueblo que estuvo ahí pendiente, pendiente, porque alcanzáramos esta meta. Muchísimas veces me preguntaron cuándo este aparato va a estar puesto en servicio. Ya les hice la ruta crítica que recorrimos para poder llegar al punto en el que estamos parados. Hoy, todas las mujeres que tienen esta enfermedad están siendo acompañadas por todo el pueblo, porque todos, entre todos hicimos posible este aparato. Este aparato que sirve también para cáncer de próstata y para cáncer de piel. Es de lo más avanzado que tenemos. Y no lo dijo el doctor González Romero, porque es un hombre mesurado, pero quiero decirles que ya hay estados de la república que ya están haciendo convenios con nosotros, con la Secretaría de Salud, para venir y usar ese aparato, que hoy, bueno, ya tiene días puesta en marcha, pero que hoy estamos aquí viendo cómo trabaja. El Centro Estatal de Cancerología cuenta no solamente con este equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis. También cuenta con un acelerador lineal y un láser tridimensional. Todos adquiridos con la participación de los duranguenses, esta tecnología es lo más moderno que existe y en Durango está al alcance de todos. Es totalmente gratuito. El DIF Estatal de manera directa ha beneficiado a 828 pacientes con la entrega de 1,751 medicamentos oncológicos. Se han revisado 1,470 sesiones de hemodiálisis, con una inversión cercana al millón de pesos, en beneficio de 720 pacientes. A la fecha, hemos entregado 1,100 trenzas de cabello para el taller de pelucas oncológicas, que es un modelo innovador a nivel nacional para apoyar a las mujeres y niñas que pierden su cabello a causa de la quimioterapia. También les tocó estar ustedes aquí con la quimioterapia de alta dosis. Ha sido una cosa enorme. Yo creo que es de las cosas que más satisfacción me han dado. Primero, porque costaba un dineral para nosotros, para el DIF. Era mucho dinero, un millón de dólares. Segundo, porque no nada más es traer el aparato, sino hacerle adecuaciones al búnker, que ya está aquí y que costaba mucho hacerlo. Tercero, se nos atraviesa la pandemia y fue dificilísimo el poder llegar a ese aparato aquí. Después, la pastilla que trae todas las energías que son con lo que trabaja ese aparato. Después, capacitar a toda la gente. El que hoy estemos viendo que estas mujeres que padecen cáncer puedan tener un tratamiento que en vez de 72 horas de estar en una posición súper incómoda, lo puedan hacer en una hora, para mí es de verdad un gran logro, pero no nada más mío. Ustedes, los medios de comunicación, tuvieron mucho que ver, porque me dieron espacio, me dieron cabida a ir a hablar y sensibilizar a todo el pueblo que fuera la feria, que apoyara, que fuera la ganadera, que apoyara, porque en la ganadera se llama citómetro de flujos. Este aparato, ya tenemos el recurso para comprarlo, ya lo tenemos pedido. Es un aparato que nos va a servir para medir la médula espinal, el tipo de cáncer de los niños. Ya no van a tener que ir a Puebla. Entonces, este aparato, me estaban diciendo que en dos meses está aquí. Este aparato nos va a venir a dar un beneficio tan tremendo a todos nuestros niños, porque ya no vamos a tener que esperar que la prueba se vaya a Puebla, que regrese o que a veces tuvo algún error de toma a la muestra o un error de traslado y eso hacía que los tratamientos se retrasaran. Hoy lo vamos a poder así hacer aquí en este centro de cancerología. Esto es lo que estamos haciendo ahorita. Y la semana pasada estuve por aquí visitando el centro estatal de cancerología y dije, bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué sigue? Tenemos todavía 18 meses que mi esposo va a estar al frente del gobierno y bueno, pues sí me pidieron porque aquí siempre, siempre están, doctor, siempre están listos para ver qué sigue. Entonces, sigue después del citómetro de flujos que va a llegar en dos meses, que tenemos que venir a ver junto con Secope, dónde se va a instalar de acuerdo a los planos del edificio, dónde se va a instalar, dónde es el mejor lugar para instalarlo. Yo creo que los dos meses que nos quedan en lo que llega el aparato va a ser el tiempo suficiente para darle bien el acomodo que necesitamos porque ya de por sí es bien difícil esta enfermedad para que todavía las mamás anden batallando en subir, en bajar, los niños, vamos a ver dónde lo acomodamos, que sea lo más práctico posible y que también lo podamos poner lo antes posible a trabajar con todos nuestros niños que lo necesitan. Entonces, la semana pasada que estuve aquí, me hicieron ver la necesidad que tenemos de un mastógrafo digital. El mastógrafo, bueno, todos deben de saber que cáncer de mama es el número uno, el cáncer de mama es el número uno que tenemos. Entonces, con este aparato se va a poder sacar el estudio de mamografía, pero también se va a poder hacer la biopsia con muchísima precisión y con la mínima invasión. Entonces, ya los mastógrafos, el que tenemos aquí está en buenas condiciones, pero tiene 16 años. Entonces, ya su vida útil también ya va decayendo. Entonces, vamos por este aparato que lo tienen ahí porque pues cuando llegué aprovechando, ¿verdad? Ya me traían ahí una lista de aparatos y ese cuesta 14 millones de pesos. Entonces, ya le platicé a mi esposo y me dijo, pues adelante, hay que ponerlo como meta y pues esa es la siguiente meta, José, Josécito. Vamos por el mastógrafo. Sí, pues es que miren.